La gente va hacia la vaga 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 Y demostrarle a las reinas Que es un gran decoleador Una cinta tricolor Se la coloca en su brazo Y se roben los aplausos Del público enardecido Todos están divertidos Con la fiebre del coleo Allá se ven los trofeos Para el grande campeón Laura Valentina Salúdeme a Mauricio Jiménez Y Ángel Castañeda Allá en el Casanares ¡Gracias! 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 Cacho en la manga, señores, el grito del narrador Sale un toro volando, pero se quedó plantao Se viene para ajustao, reencostao a la palizada Le pigan fuerte a nada, hay vuelta de campanilla Juntos allá en la planilla le suman al coreador Sabe que tiene a favor, sola pa' volver a hacerlo Y que no puede perderlo, la gente aplaude y grita Y ahí mismo fija la vista, y le choca como un rayo Porque le sobró caballo, lo hace rodar por el suelo Allí se encuentran a un vuelo, oleadores de gran talla Le quitan la paramaña a los que creen que no hay otro Que porque montan un voto, es que no tienen rival Y que van pa' la final, piensan para sus adentro Cuando hay un tumbe violento, allá aceptan la derrota Claro que no lo soporta, de ser otro perdedor Se siente como el peor, pero así es este deporte Un jinete sale al prote, se despide con la venia Frente al palco de las reingas, le entregan un lindo premio Se le ha cumplido su sueño, de ser el gran campeón Y su caballo potrón, da un relincho de alegría Así termina este día, tarde de toros coleados Estaremos invitados y hay toros allá en la manga